El tema que se nos ha asignado que es la restricción de los derechos fundamentales en la investigación por los delitos de lavado de activos, vamos a desarrollarlo no de forma estrictamente teórica sino también con ejemplos más o menos para que podamos entender de forma práctica teniendo en cuenta que por lo que veo, tal vez algunos son abogados pero me parece que la mayoría son de formación de pregrado a efectos de que sea un poco más asequible, vamos a tratar de hacerlo de la forma más didáctica posible Cuando nosotros hablamos del delito de lavado de activos todos ya nos hacemos una idea de que se trata de dinero prácticamente de cómo mediante ganancias que obtenemos de delitos o de actividades criminales vamos incorporándolos al tráfico comercial ilícito básicamente de eso se trata el delito de lavado de activos Sin embargo, para poder entender de manera clara qué es lo que la ley y qué es lo que la jurisprudencia entiende por delito de lavado de activos vamos a analizar la sentencia plenaria 1-2017 que es la primera sentencia plenaria en realidad que la Corte Suprema de la República emite Una sentencia plenaria es pues cuando todos los jueces supremos en este caso se reúnen a efectos de que puedan debatir y definir los aspectos teóricos y los alcances de una determinada problemática en este caso del delito de lavado de activos Es por eso que se dicta esa sentencia plenaria y es la que delimita cuáles son los alcances reales de esta institución A modo de ejemplo o a modo de antecedente en este caso debemos tener en cuenta que en el delito de lavado de activos se acuerdan de la sala que estaba pues integrada por el doctor Inotrosa Pariachi había un caso sui generis donde se estaba investigando el delito de fraude en la administración de personas jurídicas que no es un delito grave de por sí, o sea, por lo menos nosotros no lo consideramos así sino es un delito cuya pena pues es manejable Sin embargo, esa investigación, en este caso ese proceso de fraude en la administración de personas jurídicas dio pie a un proceso de lavado de activos cuya fuente del delito vendría a ser el fraude en la administración de personas jurídicas El problema, ¿en qué reside? Que el decreto legislativo 1106 que regula este tema de lavado de activos dentro de los 14 delitos que se consignan como fuente prácticamente de las actividades criminales no está el fraude en la administración de personas jurídicas Entonces, obviamente a la Suprema se le pone en cuestión ¿Cómo puede haber una sentencia por lavado de activos cuya fuente es fraude en la administración de personas jurídicas si el decreto legislativo 1106 no lo recoge expresamente? Estaría vulnerando el principio de legalidad Ese era el tema Y la Suprema en este caso dice evidentemente que no, no va ¿Por qué? Porque no está taxativamente establecido Sin embargo, vamos a advertir en el decurso de la exposición que con esta sentencia plenaria 1-2017 prácticamente sí se permite ¿Por qué? Porque hay una cláusula abierta que dice hubo otros delitos o actividades criminales que tengan la capacidad de poder generar ganancias Entonces, ahí entraría apropiación ilícita, fraude en la administración de personas jurídicas entre otros delitos En otras palabras, se amplía la ratio de acción de este delito Respecto del... ¿Habría que este retroceder? Esto es este, esto es interesante Cuando hablamos del decreto legislativo número 1106 necesariamente vamos a abordar este artículo 10 de dicho decreto legislativo Todos debemos por lo menos leer, ¿no? Ese decreto legislativo para saber exactamente qué es lo que dice A veces nos vamos directamente a los libros o nos vamos directamente a la jurisprudencia sin siquiera estudiar qué dice la ley al respecto Y eso nos distrae, pues ¿Qué pasa si estudias jurisprudencia o doctrina, digamos, extranjera? Obviamente su legislación no es idéntica a la nuestra Entonces siempre hay que partir primero por la legislación El artículo 10 del decreto legislativo 1106 Habla sobre la autonomía del delito de lavado de activos ¿Qué significa? Como su texto lo señala El delito de lavado de activos es un delito autónomo Por lo que para su investigación y procesamiento No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero Los bienes, efectos o ganancias hayan sido descubiertas Se encuentren sometidas a investigación, proceso judicial O hayan sido previamente objeto de prueba o sentencia condenatoria A ver Cuando hablábamos antes del delito de lavado de activos Por excelencia nos remitíamos al delito de tráfico de drogas El tráfico ilícito de drogas, ¿qué genera? Ganancias Con esas ganancias, ¿qué haces? Compras carros, ¿no? Haces edificios, te construyes hoteles Prácticamente, pues, lo lavas Entonces, en realidad el delito de lavado de activos en un inicio Se regula, pues, como una reacción frente al delito de tráfico ilícito de drogas Entonces, aquí el asunto viene a ser lo siguiente Se preguntaba ¿Qué basta para que me sancionen o basta para que me investiguen por lavado de activos Que yo tenga un proceso por tráfico de drogas Que se me esté siguiendo O debí de haber sido condenado debidamente en ese proceso? Entonces, hay un sector que decía No, señor, este ¿Cómo me van a condenar? Porque supuestamente mis bienes Que yo tengo son producto del tráfico de drogas Y eso sigue en proceso No me han condenado por tráfico de drogas O decimos, no, pero Bien, me han estado procesando por tráfico de drogas Pero eso ha sido archivado definitivamente Entonces, ¿cómo me van a procesar por lavado de activos Si yo ya demostré mi inocencia En el delito de tráfico de drogas? Entonces, este artículo 10 es clarísimo Este artículo 10 del decreto legislativo 1106 Como la propia exposición de motivo de ese decreto legislativo Lo señala No es un tipo penal O sea, no es la descripción de un delito Sino prácticamente establece la directriz Las directrices o las pautas Que se va a aplicar al artículo 1, 2 y 3 De ese decreto legislativo Que lo vamos a ver más adelante Pero, ¿qué es lo que nos dice? Lo que nos dice es El delito de lavado de activos es autónomo Respecto del otro delito Del que proceden las ganancias ilícitas O sea, ¿qué implica? Lo que dice ahí No es necesario que esas actividades criminales Que produjeron el dinero Los bienes Los efectos o ganancias Hayan sido descubiertas Se encuentren sometidas a investigación Proceso judicial No se necesita Entonces, primera conclusión ¿Cuál sería? Señor, para que me investiguen por lavado de activos Me procesen o me sentencien No debía haber sido condenado por el delito previo No es necesario que se haya descubierto ese delito previo Sino que se requiere Se requiere, pues Por lo menos que existan indicios Pero con los indicios Bajo la calidad de la prueba indiciaria Que más adelante vamos a ver Que la ley exige Entonces, esa es la autonomía Hay que entender eso, ¿no? Lavado de activos Y delito precedento Delito fuente en este caso Pues no tienen una relación de causa-efecto Simplemente Mantiene su autonomía El delito de lavado de activos Siguiente Esto es interesante Dice El conocimiento del origen ilícito Que tiene o que debía presumir El agente de los delitos Que contemple el presente decreto legislativo Corresponde a actividades criminales Como la minería ilegal El tráfico ilícito de drogas El terrorismo Los delitos contra la administración pública El secuestro El proxenetismo La trata de personas El tráfico ilícito de armas Tráfico ilícito de migrantes Los delitos tributarios La extorsión El robo Los delitos aduaneros O cualquier otro Con capacidad de generar Ganancias ilegales Con excepción de los contemplados En el artículo 194 del Código Penal Dice El origen ilícito Que conoce o debía presumir El agente del delito Podrá inferirse De los indicios concurrentes En cada caso Dice que también Podrá ser considerado Autor del delito Y por tanto Sujeto de investigación Y juzgamiento Por lavado de activos Quien ejecutó O participó En las actividades criminales Generadoras de dinero Bienes Efectos o ganancias Aquí viene Pues el tema Que yo les comentaba Cuando hablamos De derecho penal ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa El principio de legalidad ¿Qué es lo que vamos a considerar Como delito? Solamente aquello Que de manera expresa Estricta y previa Esté considerado como tal En la ley penal Ese es el principio De legalidad Entonces En materia penal El principio de legalidad Se debe de respetar De manera pues rigurosa Pero ¿Qué es lo que sucede Con este ¿No? Con este Artículo 10 Cuando dice O cualquier otro Con capacidad De generar ganancias Prácticamente Nos abre Toda una posibilidad ¿Para qué? Para decir Ah no Pero el delito De usurpación Tipo base Ya Yo usurpo algunos predios Y prácticamente los vendo Tiene capacidad De generar ganancias Tiene capacidad O sea Por usurpación Y a la par Por lavado ¿Puede ser? Sí puede ser Bajo este parámetro Apropiación ilícita También Sí puede ser Bajo este parámetro Que el tema También de este De fraude En la administración De personas jurídicas También Entonces Si se dan cuenta Esa cláusula abierta Que en realidad Pues no debería De permitirse En el derecho penal Nos posibilita Todo ello Y lo que yo les estoy diciendo Pues no es un tema De apreciación propia De quien está hablando Sino Esta forma De interpretación ¿No? Al que les hago referencia Ya fue recogido En la sentencia plenaria 1-2017 O sea La Corte Suprema Ya estableció Que sí existen Otros delitos Que pueden generar Ganancias Como los que he señalado Y sí puede ser Pasible En vez de conformar El tema De lavado de activos Pero autores Como el doctor Este Raúl Padrón Arana Que para quien habla Es uno de los mejores juristas En materia penal Que tenemos en nuestro país Por ejemplo Él dice ¿No? Que yo pensaba Por lo menos Yo perseguía De que esta parte De la O cualquier otro Con capacidad De generar ganancias Ilegales Sea declarado Pues inconstitucional O simplemente La Corte Suprema Diga Por aplicación Del principio De legalidad No Y solamente Debe Remitirse A esos delitos A los que estamos Haciendo referencia Tanto más Si tenemos en cuenta Que los delitos De lavado de activos Tienen penas No fuertes Las penas No son No son pocas Y es extraño De que la pena Por lavado de activos Sea mayor Al de la pena Por el delito Presedente O delito Fuente Entonces prácticamente Eso es lo que No lo que se cuestiona Sin embargo La postura De la Corte Suprema Es porque sí se puede No sí se puede incluir La siguiente Diapositiva En el Fundamento Jurídico Número 7 De la sentencia Plenaria Casatoria 1 2017 Señala lo siguiente Es que cuando Discutíamos Sobre la autonomía Del delito De lavado De activos Hay varios autores Que han escrito Sobre el tema Algunos decían No es que La autonomía Del delito De lavado De activos Se remonta A la convención De las naciones unidas Contra el tráfico Ilícito De estupefacientes Y sustancias Psicotráficas De 1988 Convención De bien Mayoríamos Escuchar esa convención Decían No esta es la fuente De la autonomía Otros decían No que es la convención De las naciones unidas Contra la delincuencia Organizada transnacional Del año 2000 Convención de palermo Tenemos la convención De las naciones unidas Contra la corrupción De 2003 De la convención De Mérida Tenemos varios Programas estratégicos De prevención Y control De aplicación Asociada internacional Como las 40 Recomendaciones Del grupo De acción financiera Internacional GAFI 2012 Prácticamente Se remitían Esa fuente Es como decir Yo escribo Mi libro Y digo A ver Para poder decir Que el lavado De activos Es un delito Autónomo Bueno ¿Dónde encuentro Por su antecedente? Trataban de encontrarlo En esos tratados En esos instrumentos Internacionales Sin embargo La Corte Suprema Ha señalado Que en ninguno De estos instrumentos Está el antecedente De la autonomía Del delito De lavado De activos Por eso dice claramente En ninguno De estos instrumentos Internacionales Se incluyó Una disposición Específica Que destaque Lo que resulta Ser esencial Y característico Del aludido Dispositivo legal Nacional Cual es Declarar expresamente La autonomía Plena del delito De lavado De activos Por la cual No resultan Útiles Sus contenidos Y hermenéuticas Sobre el significado Alcance O la utilidad Que le toca Cumplir actualmente Al artículo 10 Del decreto legislativo 1106 Esta parte Esta parte Que estamos leyendo Vuelve a ratificar Lo que señalábamos Este artículo 10 No es un delito O sea No es un tipo penal Con su elemento Objetivo y subjetivo Sino viene a ser Como una línea Directriz Que nos va a orientar Para poder entender Exactamente Que es el delito De lavado de activos Y como debe Interpretarse Los verdaderos Tipos penales Que debe integrar Y que lo vamos a ver Más adelante La siguiente Diapositiva En el fundamento Jurídico 8 De la sentencia Plenaria Casatoria 1 2017 Que por cierto Ustedes tienen que Imprimirlo Y tienen que tenerlo A la mano Para que Tengan pues Este Idea de Que es lo que Realmente expresa Y no lo que Quien está hablando Dice Señala claramente Que el reglamento Hay un reglamento Modelo sobre delitos De lavados de activos Relacionados con El tráfico ilícito De drogas Y delitos conexos Esto es de la Comisión Interamericana Para el control De abuso de drogas De la organización De los estados Americanos Señala Cuya redacción Original Data de 1992 Este instrumento Regional Vendría a ser En realidad De acuerdo A la corte Suprema El antecedente Directo De la autonomía Del delito De lavado de activos O sea El antecedente Directo Que el decreto Legislativo 1106 Ha tomado en cuenta Para poder determinar La autonomía Del delito En mención Señala lo siguiente En el reglamento Dice Del 2010 Los delitos Mencionados En este artículo Serán Tibificados Investigados Enjuiciados Fallados O sentenciados Por el tribunal O la autoridad Competentes Como delitos Autónomos De cualquier otro Crimen No siendo necesario Que se sustancie Un proceso Respecto a una posible Actividad Delictiva grave Y en el fundamento Jurídico 9 De la sentencia Plenaria Señala Que se constituye En una norma Rectora Que regula Y oriente El modo La técnica Y el desarrollo Práctico Que debe aplicarse En la criminalización Primaria o secundaria De las conductas Operaciones Construcciones Que constituyen El delito De lavado De activos Entonces Si a nosotros Nos preguntaran Y nos dirían ¿Cuál es el antecedente De la autonomía Del delito De lavado De activos De nuestra Legislación Nacional Es decir Del artículo 10 Del decreto Legislativo 1106 Viene a ser Ese reglamento A ello Consideramos Que la Corte Suprema Pues lo ha Establecido De manera Clara No es la Convención De Viena No es la Convención De Mérida Ni la de Palermo Sino viene a ser Este instrumento Regional Entonces Esto va a ser Importante ¿Por qué? Porque Mi persona Como abogado He escuchado También de otros Colegas Y tanto más También a veces De las personas Que hablamos Sobre este tema Pero Señor abogado ¿Por qué me van A investigar Por lavado De activos? Porque dicen Que tengo Desbalance patrimonial Pero Por drogas Pero a mí Nunca me han Investigado Por drogas O me han Investigado Pero no me han Condenado Si no me han Absuelto ¿No? Entonces ¿Qué es lo que La gente Entiende? Ah, a mí me van A condenar Por lavado De activos Siempre y cuando Me hayan Investigado Y me hayan Sentenciado Por el delito Fuente A ver Si me dicen Tú has lavado Dinero De tráfico De drogas Debe haber Una sentencia Por tráfico De drogas Si tú has Lavado Si tú has lavado Dinero Proveniente De corrupción De funcionarios Debe de tener Una sentencia En ese rumbo ¿Me entiendes? Entonces Eso es lo que La gente Comúnmente entiende Y es lo que La gente Te va a decir Y hay abogados También que a veces En sus alegatos Van a postular eso Señor juez A mi patrocinado No se le ha Procesado Ni se le ha Sentenciado Sin embargo Quieren procesarlo Vienen enjuiciándolo Por lavado de activos Si apagó Estos parámetros Lo que el abogado Está indicando Está mal ¿Por qué? Porque no es necesario Dice Ni siquiera Que se haya Descubierto El delito Ni siquiera Que se haya Procesado Menos que se haya Sentenciado Para que alguien Te investigue Por lavado de activos ¿Por qué? Porque es un delito Autónomo Ahí reside La importancia De su autonomía Y es algo Que tenemos Que establecerlo Claramente O por lo menos Tenemos que no Llevarnos Como conclusión De esta De esta De esta charla Que estamos señalando Sobre este delito Siguiente El fundamento Jurídico 10 De la sentencia Plenaria Casatoria A la que estamos Haciendo referencia Señala El artículo 10 del decreto Legislativo 1106 No es un tipo Penal O un tipo Complementario Que regule Algunos números Clausos O listado Abierto Cerrado Mixto De posibles Exclusivos O necesarios Delitos Precedentes Eso dimana Directamente De la exposición De motivos Del decreto En cuestión Esto es importante Porque Ya habíamos señalado Este artículo 10 Como que sirve Como una directriz Como una pausa Pauta mejor dicho Que nos orienta Sobre que debemos Entender por lavado De activos Y como debemos Interpretar el artículo 1, 2 y 3 De ese decreto Legislativo Donde si están Regulados Esos delitos Las conductas propias Que se entienden Por lavado de activos Entonces No es un delito Aprobar O sea No hay que confundirnos Y decir No Cuando hablamos Del artículo 10 del código Penal Estos son sus elementos Objetivos Estos son sus elementos Subjetivos Ah entonces Debemos de probar Esto, esto, esto No, no es así Es como una pauta Es como una directriz Que nos indica Cómo deben interpretarse Los tipos penales Propios del delito De lavado de activos Siguiente El decreto Legislativo 1249 Modifica pues El artículo 10 Del decreto Legislativo 1106 Ya Pero aquí hay una No hay un cambio Por eso lo hemos Consignado Que indica El delito De lavado de activos Es un delito Autónomo Por lo que Para su investigación Procesamiento Y sanción El anterior No hablaba de sanción Simplemente hablaba de Investigación y procesamiento Aquí se incorpora Y para su sanción No es necesario Que las actividades Criminales Que introdujeron El dinero Los bienes Efectos O ganancias Hayan sido descubiertas Se encuentren sometidas A investigación Proceso judicial O hayan sido Previamente Objeto de prueba O condenas Prácticamente Aquí se resume Todo lo que Hemos estado No Discurriendo Sobre el tema De la autonomía Del delito De lavado de activos No hay que cansarnos Esta noche De hablar sobre Su autonomía Porque es lo más Importante Que tenemos que rescatar ¿Para qué? Para que no sigamos Confundiéndonos pues Con el tema De que el delito Fuente Tiene que ser probado Tiene que ser investigado No Es distinto A su delito Fuente Pero eso no implica Que forme parte Del tipo penal Del delito De lavado de activos Que hay que Indiciariamente Pues acreditar Que esa es una cuestión Distinta Que también vamos a ver Más adelante No es que digan No entonces Basta que me diga Yo sospecho Que tú has sacado Dinero Has lavado dinero Por tráfico de drogas Y por ende te condenan No, no, no También tiene que acreditarse Pero vía prueba indiciaria Es por eso que ese artículo Y esa habla De indicios concurrenes Eso lo vamos a explicar Con detalle Más adelante Ahora Esto es Esto es pues Lo básico Si yo soy fiscal De crimen organizado Y voy a hacer una Formalización Por el delito De lavado de activos ¿Qué tengo que advertir? Mínimamente Tengo que señalar Después a la persona Que voy a investigar Cuál es su conducta Delictiva Pero esa conducta Delictiva Pues no lo voy a señalar Este En base a elementos Normativos Sino tiene que ser En base a elementos Fácticos Por ejemplo No es admisible Que yo diga Pues Formalizo Formalizo Investigación preparatoria Por delito De lesiones Contra Berta Porque Berta Lesionó a María Entonces Alguien me dirá Pero Señor abogado ¿En qué consiste El término Lesionado? O sea ¿Cómo lo lesionó? Lesionar Pues es un elemento Valorativo Normativo ¿Pero cuál es Su contenido fáctico? Debería de decir Agarra una piedra ¿No? Lo lanza en la cabeza Producto del cual Eso es sangrado Tienes que describir Entonces En el delito De lavado de activos También pues Como en cualquier norma Va a tener elementos Normativos Y elementos valorativos ¿Pero qué pasa Con los fiscales? A veces Lo único que hacen Es describirte la norma Pero no te explican Cuál es el contenido fáctico Que tiene que probarse Para decir que No que concurres a conducta El fiscal Cuando hablamos De imputación fáctica ¿Qué tiene que hacer? No tiene que decir Te lesionaste No Sino te tiene que decir Cuál es la conducta Concreta En base a hechos Que has realizado ¿Para qué? Para que te defiendas Es como en los Delitos famosos De tráfico ilícito De drogas Básicamente Desvío de insumos químicos Para la elaboración De drogas tóxicas El artículo 296 Tercer párrafo ¿Qué señala? El que transporta Insumos químicos Controlados No controlados Para desviarlos Para la elaboración De drogas Ese es el elemento Normativo Todo eso ¿Pero qué hacen Los fiscales? Y a veces los jueces No hacen un buen control ¿Qué indica? Estaba transportando ¿No? Lo cual acredito Con el acta De intervención Policial Etcétera Insumos químicos Lo cual acredito Con el peritaje Para la elaboración De drogas tóxicas Pero no te da Ni siquiera Un dato objetivo Un dato fáctico Una descripción De cómo opera Eso del desvío Porque no deja De ser un elemento Normativo Es como decir Ah lesionó a B Pero cómo Entonces ese aspecto Bueno les pongo Esos ejemplos Para que sean Más comprensivos Tienen que aplicarse También en el delito De lavado de activos No se trata pues De formalizar Una investigación Preparatoria Por lavado de activos Y ya Sino hay que verificar Que cumpla ciertos requisitos Y el fundamento Jurídico 12 De la sentencia plenaria Indica pues Que se necesita Para admitir Judicialmente Una imputación Por lavado de activos Y habilitar su procesamiento Uno Hay que identificar De forma adecuada Una operación O transacción Inusual o sospechosa Así como El incremento patrimonial Anómalo e injustificado Que ha realizado Posee el agente del delito Todos hemos visto así En nuestro barrio En nuestra asociación En la calle Vemos pues Alguien que no tiene Oficio conocido ¿No? Y tampoco pues Tiene una empresa O algo que Le dé mucho rédito Pero sin embargo De buenas a primeras Empieza a construir Su casa Desde el sótano Hasta el quinto piso ¿Qué es lo primero Que se nos viene a la mente? ¿No? ¿En qué estará metido? ¿Estará lavando dinero? Seguro proveniente Del narcotráfico O tal ¿Ha sido funcionario Público Alcalde? Ahí está Pues los resultados De su gestión ¿No? ¿Cuánta plata Habrá sacado? ¿Te das cuenta entonces? ¿Ante qué estamos? Estamos pues Ante un incremento Patrimonial Anómalo ¿Te das cuenta entonces? Ahí ya tienes ya Un artismo ¿Para qué? Para poder admitir Judicialmente Una imputación Por lavado de activos O digamos X persona Recibe Seis o siete Depósitos De Bolivia O de Colombia Cada uno De mil dólares O dos mil dólares ¿Cómo vas a explicar Esos depósitos Que te han hecho? Uno No conoces A las personas Que te han depositado Se habrán equivocado Señor fiscal Por eso me habrán depositado Dos Pero los has sacado Y te los has gastado Entonces Que esa no vendría A ser una operación Una transacción inusual Desde luego Porque Es raro Que alguien Que no te conozca Te deposite esas sumas Y todavía En varias oportunidades ¿Me entiendes? Entonces Ese tipo de situaciones Prácticamente Ya generan Un indicio ¿Para qué? Para que se te pueda ¿No? Este Imputar judicialmente El delito De lavado de activos En el dos ¿Qué señala? La adquisición De tales hechos O condición económica Cuando menos A una de las conductas Delictivas Bueno Representativas Del delito De lavado de activos Que describen Los artículos 1, 2 y 3 Del decreto legislativo 1106 Y sus respectivas Modificatorias Introducidas Por el decreto legislativo 1246 Ahí hay que abrir El tema De La diapositiva Del decreto legislativo 1106 ¿Qué implica? Esas transacciones Nosotros tenemos que Encuadrar O sea La primera parte Que nos dice Tiene que existir Una producta concreta Señor Una transacción Insual Un incremento Patrimonial Inusual Es una cuestión Fáctica Que fácilmente Tú lo puedes Percibir Pero Eso ¿Dónde Encuadra? Tiene que encuadrar En algún tipo Penal Del delito De lavado de activos Y los tipos penales En el delito De lavado de activos Están pues Contenidos En el artículo 1, 2 y 3 Del decreto legislativo 1106 ¿Qué nos dice El artículo 1? Dice El que convierte O transfiere Dineros Bienes Efectos O ganancias Cuyo origen Ilícito Conoce O debía Presumir Con la finalidad De evitar La identificación De su origen Sin cautación O decomiso Será deprimido Con pena privativa De la libertad No menor de 8 Ni mayor de 15 años Y con 120 A 350 días Multa Aquí ¿Cuántos tipos De conducta Estamos viendo? No es una Convertir Es otra cosa Transferir Es distinto Dinero Es otra cosa Bienes Es otra cosa Efectos Es otra cosa Ganancias Es otra cosa Cada uno Tiene pues Su concepto Aquí no vamos a abundar Específicamente En qué En qué consiste Cada uno De ellos Porque nuestro tema Principal es Entrar a la restricción De las pruebas En la investigación Por lavado de activos Pero Esa anomalía Es incremento Patrimonial Nosotros tenemos Que encuadrarlo bien Aquí Decir No señor En este caso Se advierte Que esta persona Ha convertido Dinero ilícito En dinero lícito Comprando digamos Una vivienda Que se yo Cuyo origen ilícito Conoce Debe presumir Eso es interesante Ustedes se han llevado Pues el tema Del dolo ¿Cierto? ¿Cuándo hay dolo directo? Ahí el primer elemento Es dolo directo Cuando tú conoces La ilicitud ¿No? De ese dinero Tú sabes Que es ilícito Ah yo sé Que mi amigo Se dedica Pues al tráfico De drogas Y él me está diciendo ¿Sabes qué? Este amigo Te voy a dar 200 mil dólares Invierto Pues en bienes raíces Yo sé Que en bienes raíces No importa cuánto Compramos en el segundo remate ¿No? Lo vendemos Y vamos a ganar bien Ya Tómate Doy 200 mil dólares Aquí la persona Prácticamente Que va a convertir De ese dinero ¿Conoce Del origen ilícito O no? Conoce Porque sabe Que su amigo Se dedica A eso Ya Pero ahora Dice Debía presumir Digamos Yo quiero hacer Una empresa Ya mira ¿Sabes qué? Necesitamos Un capital De 100 mil dólares ¿Para qué? Vamos a comprar Varios productos Y vamos a empezar A venderlos ¿No? Vamos a venderlos En provincia Vamos a hacer esto Pero necesito Un socio Y se presenta De socio Un estudiante Pues del tercer año Cuarto año Que no tiene Actividad conocida Que no tiene ingresos Que prácticamente Tú sabes Que no tiene dinero Pero te dice Este Mira Yo te voy a dar 50 mil dólares Y con eso Empezamos Tú no tienes La certeza De que Ese dinero Que te está entregando Es producto Pues de ¿No? Del delito de drogas O de cualquier otra Actividad criminal Que puede ser Robo Extorsión Que se yo Pero ¿Tienes todas Tienes todas las condiciones Para presumir Que ese dinero Puede provenir De algún delito? Si tienes Definitivamente ¿Y ahí En qué ámbito Estamos? Estamos en el ámbito Del dolo Eventual Siendo así El delito De lavado De activos Admite Pues el dolo Directo Y el dolo Eventual ¿Me entienden? Entonces Seamos fiscalíos Seamos defensas Siempre hay que cuidarnos De esas dos situaciones Señor juez Señor fiscal Señor fiscal Me impute ese delito Pero no me dice Si es a título De dolo Directo O dolo Eventual Pido que se me precise Si no me precisa ¿Qué hago? Voy en vía De tutela De derechos Por Con vulneración A la imputación Suficiente Ahora Estos delitos De lavado De activos Tienen Otro elemento El elemento De tendencia Interna Trascendente Le llamamos ¿En qué consiste? Ya yo convierto Yo transfiero Conozco De mi presumido El origen ilícito Pero ¿Para qué? ¿Qué es lo que busco? Quiere evitar La identificación De su origen Lavas Compras Lavas Compras Compras Otro Compras Otro Prácticamente En el tráfico comercial Se va a perder Hasta el punto De que ya no se va a saber Cuál es su origen ¿Y con qué ha comprado Ese carro? No, tenía una casa Y lo ha vendido Con eso Ya estás borrando Los rastros Del origen ilícito Del dinero O para evitar Su incautación O decomiso Ahí incluso La formalización De la investigación Preparatoria En esa disposición Se tiene que precisar Pues ¿Cuál es ese elemento De tendencia Interna Trascendente? Supuestamente ¿Para qué cometido Voy a realizar Esa conducta? Para evitar La identificación De su origen Su incautación O su decomiso Y son cuestiones Excluyentes Entonces Esos aspectos Siempre hay que tomarlos En cuenta El siguiente No, no En el mismo este En el mismo El artículo 2 Aquí vamos a agotar Los tres artículos Porque vienen a ser Los tres que Prácticamente No, no prácticamente Los tres que En realidad Recogen todo lo que Es lavado de activos ¿Qué dice el artículo 2? El que adquiere Hay más conductas El que utiliza Guarda Administra Custodia Recibe Oculta O mantiene en su poder Dinero Bienes Efectos o ganancias Cuyo origen ilícito Conoce o debía Presumir Con la finalidad De evitar Su identificación La identificación De su origen Su incautación O decomiso Será reprimido Pues no la misma pena No menor de hecho Ni mayor de 15 Con 120 a 350 días Multa No hay que perdernos No, este No hay que perder la pista Estábamos hablando De que existen Operaciones sospechosas Incremento patrimonial No, a no o malo Pero eso tiene que ser Encuadrado En un tipo penal específico El artículo 1 Ya lo hemos visto Este es el artículo 2 Pasamos al siguiente Ahí hay que ver Pues en qué conducta Calza El 3 Que señala El que transporta O traslada Dentro del territorio Nacional Dinero Títulos Valores Cuyo origen Ilícito Conoce o debía Presumir Por ejemplo Hace poco Seguramente Hemos escuchado En las noticias Que creo que De Altavay Las venían Con este 500 mil soles ¿No? Estaban trayendo Este dinero Supuestamente Producto de la venta De droga ¿Qué sé yo? Para que se repartan Para que Nuevamente En el brae Compren otra droga Y luego transporten No sabemos Pero ahí ¿Dónde entra? Entra en el término Transportar O sea Ese tipo de operaciones Raras Sospechosas Tenemos que identificarla Y una vez Que lo identifiquemos Tenemos que decir Señor juez Esto encuadra En el artículo 1 2 o 3 Y en la conducta Específica Detal Eso es lo que Tenemos que hacer Es por eso Que estamos haciendo La relación De los tres artículos Volvemos a la Diapositiva Hasta aquí ¿Tienen alguna Pregunta? Tal vez Este Algún comentario Alguna duda Que quieran Hacer Porque hasta aquí Estamos cerrando Prácticamente Una idea Que tiene que ver Con la autonomía Del delito De lavado De activos Y los criterios En todo caso Los requisitos Que se deben Tener en cuenta Para su Procesamiento Correcto ¿Alguno? Ya Entonces Continuamos Si hay algo Que preguntar Con toda confianza Levantan la mano Cosa que Que lo conversamos A la siguiente Pasamos Ahora bien Hay otro tercer criterio Que hay que tener En cuenta El señalamiento De los indicios Contingentes O las señales De alerta Pertinentes Dice Que permiten Imputar Un conocimiento O una inferencia Razonada Al autor O partícipe Sobre el potencial Origen ilícito De los activos Objeto de la conducta Atribuida Esto es Que posibiliten Vislumbrar Razonablemente Su calidad De productos O ganancias Derivados De una actividad Criminal Para esto último Tendrán Idoneidad Los informes Analíticos Circunstanciados Que emita Respecto La unidad De inteligencia Financiera Del Perú Así como El acopio De la documentación Económica Tributaria Financiera O a fin Que sea útil O relevante Para ello Esto es importante Prácticamente Como el doctor Raúl Parión Arana Lo dice Este Tercer punto Sobre los indicios Contingentes Prácticamente No debió señalar Los indicios Contingentes Debió decirse La aplicación De la prueba Indiciaria Porque valgan Verdad Vamos a poder Acreditar Un delito De lavado De activos Con prueba Directa Es difícil Que nosotros Tengamos un video Donde le estés Dando a tu amigo Oye X Tú sabes Que estos 200 mil dólares Te lo estoy dando Para que lo inviertas En esto Y sabes que esto Proviene de las No De la venta De droga Que he tenido Correarla Si tenemos un video De esos Que tendríamos Prueba directa Pero en la vida real ¿Eso va a suceder? Prácticamente Es improbable Entonces ¿A qué tenemos que acudir? Tenemos que acudir A la prueba Indiciaria Pero a veces Cuando nos dicen Indicio ¿Qué es lo que se nos viene A la mente? Sospecha Un indicio Es una sospecha Pero en realidad No es una sospecha Cuando hablamos De indicio Bajo los cánones De la prueba Indiciaria Estamos hablando De un hecho O un dato objetivo Que ha sido probado Que ha sido circunstanciado Que es indivisible Y es objetivo O sea No es cualquier tipo De sospecha Una sospecha No es un indicio Sino este hecho probado Viene a ser Periférico Al delito Esto les voy a explicar De manera clara Con otro delito Digamos Tenemos un delito De homicidio ¿No? Eso todos lo conocemos Consiste en que A mata a B ¿No? El que mata a otro Será condenado A una pena privativa De la libertad No menor de 6 Ni mayor de 20 Dice el artículo 106 Del código penal Con ese ejemplo Partido ¿Qué sucede Si en un domicilio Encuentran Muerta una mujer? ¿Ya? Un varón digamos Para no entrar A ese tema Del feminicidio Encuentra muerto Un varón Ven la Van Constatan Y uno de los vecinos Dice Este Doctor Yo vi que Salió corriendo El señor Anderson ¿No? Ese domicilio Y vi como Llevaba la ropa Ensangrentada Allá Entonces Vía declaraciones Testimoniales Que estás estableciendo Que Anderson Es la última persona Que salió De ese domicilio Donde han encontrado El cuerpo O el cadáver Ya Pero Acreditar que Anderson Es la última persona Que salió De ese domicilio ¿Te puede Llegar A señalar Directamente De que él Mató a esa persona? No El elemento principal Matar Que tienes que probar Es el elemento Es el núcleo Pero es periférico El hecho de que esa persona Haya sido la última Entonces ¿Cómo hago? Yo aplico una regla De la experiencia ¿Qué nos dice La regla de la experiencia? Si Anderson Es la última persona ¿No? Que salió Del domicilio Donde encontraron Al oxizo Lo más razonable Es que él Haya matado Al oxizo ¿Te das cuenta? Entonces ¿Qué estás utilizando? Estás utilizando Una inferencia Al oxizo Una máxima De la experiencia ¿Para qué? Para que desde El exterior Desde lo periférico Trate De arribar ¿A dónde? A la existencia Del delito En el delito De lavado de activos Pasa lo mismo Por ejemplo Un indicio ¿Cuál puede ser? Que mi papá Ha sido condenado Por tráfico de drogas ¿Puede ser un indicio? Puede ser un indicio Que mis hermanos Algunos hayan sido Condenados por tráfico De drogas ¿Puede ser un indicio? Sí puede ser ¿Me entiendes? El hecho ya De que me hayan Procesado por droga Por más que haya sido Obserto ¿Puede ser un indicio? Sí Pero todo eso No me puede permitir Directamente sostener Que he cometido Delitos de lavado de activos Sino que se requiere Se requiere de la utilización De un puente ¿Ese puente cuál es? Es una regla de la lógica Una máxima de la experiencia Una regla de la ciencia Entonces Esa es la aplicación De la prueba indiciaria Que exige el delito De lavado de activos No se trata Con decir Ah, como su hermano Tiene antecedentes Por drogas Entonces él es responsable Por el delito De lavado Tendrías que decir Hay indicios Concurrentes Consistentes En antecedentes Por tráfico de drogas Por su familia Siendo así Es razonable Pensar ¿No? De acuerdo a las máximas De la experiencia Que él puede haber estado Impolucrado ¿No? En lavar el dinero Pues que Que ellos han venido Acopiando Producto de esa actividad ¿Qué es? Es un indicio fuerte Es un indicio débil Contingente Entonces ¿Qué es lo que se requiere? La concurrencia De varios indicios Contingentes No de uno Sino de varios ¿No? Si de manera concordante Que de manera convergente Se puedan permitir Sostener La existencia del delito Esto de la prueba indiciaria Para que me entienda mejor Vamos a Verlo en el siguiente Este tópico Mira Es interesante El fundamento jurídico 14 de la sentencia plenaria A la que hemos hecho referencia ¿Qué dice? Como bien califica La doctrina histórica Y contemporánea Un elemento normativo Dice Es aquel que exige Una comprensión lógica O intelectual Donde predominan Las valoraciones Hay que revisar El derecho penal Parte general Señala que La formulación legal Requiere pues De una valoración Que debe construirse En función a hechos Y circunstancias Concomitantes Precedentes O concurrentes Que aquel conoce O puede advertir Sobre la condición Maculada De los bienes Involucrados En las acciones De lavado de activos Que han decidido ejecutar Es lo que hace ratito Estábamos hablando Sobre la imputación necesaria No basta que Te transcriban Lo que dice El artículo 1, 2 y 3 Porque ¿Qué es lo que va a pasar? Señores Ustedes revisen Varias disposiciones De formalización por lavado Dice Tal persona Tiene desbalance patrimonial Eso lo ha creído Como un peritaje contable Y posiblemente Ese desbalance Provenga por el delito De tráfico de drogas O del delito De corrupción Ya digamos Cualquiera De los dos delitos Por ende De su conducta Debe estar comprendida En el artículo 1, 2 y 3 Del decreto legislativo 11.06 ¿Ahí hay imputación concreta? No hay Para empezar No te puede atribuir Los tres artículos Incluso dentro De un solo artículo Hay conductas Que no cuadran entre sí O sea que se opone Tiene que escoger Y dos Este No te puede copiar Pues el artículo Y decir Que tú eres responsable Por eso Yo no voy a responder Por lo que dice el artículo Sino Por la conducta concreta Que supuestamente Yo he hecho Cuando viene tu patrocinado Y te pregunta Doctor esto me ha llegado Yo no entiendo De términos jurídicos Tú lees y dices Dice que has cometido Lo que dice el artículo 1 No No le vas a decir eso Tienes que decir Mira Aquí dice que Tiene desbalance patrimonial Más o menos En la suma de tanto Y que este desbalance Posiblemente viene de drogas Porque tú has tenido Este tipo de antecedentes Señala que has estado Viajando constantemente Para tal zona Señala que tu familia Tiene que precisarse ¿Para qué? Para que esta persona Sepa realmente de qué Defenderse Entonces Eso es Y esto es interesante Porque este mismo Fundamento jurídico 14 De la sentencia plenaria Que es vinculante Que nos dice Señores Elemento normativo Es esto Lo que tú le vas a atribuir Al procesado No es un elemento normativo Sino tiene que ser Un elemento Fáctico Una descripción De una conducta concreta Eso hay que Hay que tenerlo bien claro La luz creo que lo Prendemos Hay que tener un poco De paciencia Con estos delitos Porque como todos sabemos Estos delitos Pues no son Como los delitos Naturales Como el homicidio Violación Digamos El homicidio Los delitos A la libertad A la vida Que casi todos Lo manejamos Hablar de esos delitos Es más sencillo Pero de estos delitos Instrumentales ¿No? Como se llaman ¿Por qué? Porque estos delitos Los hemos creado ¿Para qué? Para proteger al sistema ¿Qué requiere el sistema? Que no se lave dinero ¿Qué requiere el sistema? De que todo Pase por un tema Formal ¿Qué requiere el sistema? De que no hay Evasión tributaria Prácticamente el delito De lavado de activos Es una construcción Normativa Que hemos realizado ¿Para qué? Para proteger el sistema ¿No? No es parte De ese bloque De derechos naturales Que muchas veces Conocemos Entonces Podríamos hablar Pues de que Es un orden Construido ¿No? Como el economista Hayek diría ¿Para qué? Para pues Defender algo En este caso ¿Qué defendemos? El sistema Entonces Tiene su propia Nomenclatura Pero es importante Conocer Porque afuera Siempre nos van a preguntar Nos van a consultar Y a veces pues Para poder dar Si quiere una opinión Fundada Miren El artículo 10 ¿Qué señala? Dice que las actividades Criminales recurrentes Que tienen capacidad Lucrativa y visita ¿Cuáles son? Despojo Como el robo La extorsión La estampa Etcétera Claro Ese tipo de delitos Sí pues ¿No? Generan dinero Estafas a alguien Tienes plata Robas a alguien Tienes plata Extorsionas a alguien Tienes plata O sea Hay una actividad ilícita Que genera Ganancias Ilegales En este caso Entonces ¿Pueden dar pie A un proceso Por lavado de activos? Sí Otras actividades Criminales de abuso Como el peculado La confusión La colusión El enriquecimiento ilícito La administración fraudulenta Etcétera Mira aquí La corte suprema Si te das cuenta Ya está abarcando Otro tipo de delitos Que expresamente El decreto legislativo 1106 No contempla ¿Se acuerdan que Estábamos hablando De trata de personas No es el tema De tenencia ilegal Y todo eso? Son 14 delitos Que el decreto legislativo 1106 Contempla Pero la sentencia Casatoria En este caso ¿Qué señala? Como hay esa cláusula Que dice Hubo otros delitos Que puedan generar Ya está hablando Hasta de Administración fraudulenta De estafa Que tienen penas En realidad bajas Dice Actividades criminales De producción Como el tráfico ilícito De drogas Tráfico ilícito De armas Trata de personas Minería ilegal Etcétera La siguiente Esto es importante Nosotros debemos entender Y es una pregunta Que tal vez algunos Ya se han estado Haciendo Y decimos ¿Pero qué criterio Toma en cuenta La sala suprema Es decir Los jueces supremos Para decir Que la estafa Bueno Que puede Formar parte Como un delito Residente Para un delito De lavado de activos O el tema De la apropiación ilícita Más o menos Ya nos vamos preguntando Este viene a ser El fundamento Que toma en cuenta La suprema Y es la recomendación Número 3 De la GAFA Prácticamente Hay 40 recomendaciones Que en realidad Si queremos manejar El delito De lavado de activos Tendríamos que leer Esas 40 recomendaciones ¿Qué dice? Estos son del grupo De acción financiera Internacional El Perú Está adherido Por ser integrante Formal De la Gabilat Y se señala allí Dice Los países Deben aplicar El delito De lavado de activos A todos los delitos Graves Con la finalidad De incluir La mayor gama Posible De delitos Determinantes Y ese es el primer problema ¿Qué artículo Del código penal Te dice Que delito Es grave Y que delito No es grave No hay Entonces Un criterio Que antes De esa sentencia Plenaria Casatoria Se había tomado En cuenta Era lo siguiente Delito Grave Va a ser aquel Que se pena Con más de 4 años ¿No? De pena privativa La libertad ¿Por qué? Porque cuando es hasta 4 años Te pueden dar hasta una pena Con ejecución suspendida Entonces Bueno Si la pena es de 4 años No es grave Pero si supera 4 años Y un día Obligatoriamente Te tienen que dar Pena efectiva Y estamos ante un delito Grave Eso es lo que habían tomado Como criterio Pero la sentencia Plenaria Casatoria Como vamos a ver Dice No es así Y baja Baja los estándares ¿Qué dice? Cuando los países Apliquen un enfoque De umbran Para pasar De lo que No es grave A lo que es grave Los delitos Determinantes Deben como mínimo Dice Comprender Todos los delitos Que están dentro De la categoría De delitos graves Bajo sus leyes Nacionales O deben incluir Delitos que están Sancionados Con una pena máxima De más de un año De privación De la libertad O para los países Que tienen un umbral Mínimo para sus delitos En sus respectivos Sistemas jurídicos Los delitos Determinantes Deben comprender Todos los delitos Que son sancionados Con una pena mínima De 6 meses De privación De la libertad Prácticamente Los estándares Son bajísimos A ver Hay que revisar Nuestro código penal ¿Cuántos delitos Con capacidad De generar Ganancias ilegales Tenemos Con una pena Que supera Varios Y que Sería Racional Sería proporcional O razonable Si así lo queremos decir Que puede existir Un delito De lavado de activos Por esos delitos Particularmente No creo así Yo creo que El delito De lavado de activos Debe estar reservado Para los delitos Más graves Y como antes Lo habían entendido Para esos 14 delitos Que por principio De legalidad Estaban expresamente Comprendidos En el artículo 10 Del decreto legislativo 1106 Pero aquí Ya nos bajaron El umbral Y como algunos juristas Han señalado Bajo esta lógica Un delito De Contra el honor De injuria Que de manera infundada Genere una reparación civil Que Te permitiría ir Por lavado de activos Absurdamente Sí Pero no está bien Pues no está bien Aquí por eso Consideramos De que Un poco Pues la suprema Conforme el doctor Parión Arana Lo señala Pues va más allá ¿No? O sea tal vez Hubiésemos establecido Eso de cuatro años Teniendo en cuenta Que Corresponde una pena Efectiva Una pena suspendida Para poder establecer Que es grave O que no es grave Porque estamos Bajando los estándares Y peor aún En realidad Si vamos a tenernos Al principio de legalidad Debimos de habernos quedado Con los catorce delitos Que están establecidos En el artículo diez Básicamente Pero en este caso no La siguiente ¿Qué hiciste todo? No avanza No avanza Claro Miren Lo que les decía Ya pues no Prácticamente Como delito Precedente En todo caso Como una actividad criminal Que podría generar Ganancias ilegales En el código Tenemos la apropiación ilícita Tenemos la estafa El estelionato La administración fraudulenta La insolvencia fraudulenta En realidad Varios delitos Que en realidad Si generan ganancias ilegales Y que válidamente Si podrían fundar Un delito De lavado de activos Entonces ¿Qué es cuestionable? ¿No es cuestionable? Ya depende de Cómo cada uno Lo va analizando Lo va estudiando Pero esta es la postura Que la Corte Suprema Ha establecido Y es la que está vigente ¿No? Actualmente La siguiente ¿Qué es cuestionable? ¿Qué es cuestionable? Miren Aquí es este Hasta ahora hemos visto Algo básico Si vamos a recapitular Vamos a concluir En lo siguiente La autonomía La autonomía del delito De lavado de activos Es un hecho Las razones Ya se han expuesto Hemos desarrollado También Que se requiere Para no Procesar O imputar De manera Correcta Judicialmente A alguien Por el delito De lavado de activos ¿Y por qué razón? Hemos desarrollado Básicamente Qué tipo De actividades Criminales Puede dar pie A un proceso Por la ley Y por qué Hemos establecido Qué es grave Y qué no es grave De acuerdo a la Sentencia plenaria 1-2017 Son aspectos básicos Que ya Tienen que quedar En ustedes Pero Hay un tema Que tenemos que Desarrollar también Y viene a ser Cómo valorar Las pruebas En el delito De lavado de activos ¿Que basta La sospecha Para condenar Alguien por delito De lavado de activos? No, cierto En ningún Proceso penal Basta la sospecha Para condenar Alguien por un delito ¿Qué se requiere? Se requiere Una probanza Más allá De toda duda Razonable Porque si hay Una duda Razonable ¿Qué corresponde? Corresponde La absolución O sea Corresponde Declararlo inocente Porque la duda Favorece arreo Porque de lo contrario Estaríamos Vulnerando Su derecho A la presunción De la inocencia Entonces Para no vulnerar Ese derecho ¿A qué procedemos? A su absolución Entonces Para que haya condena Tiene que haber Prueba Más allá De toda duda Razonable Y al respecto ¿Qué dice El fundamento Jurídico 17 De la sentencia plenaria? Dice Se requiere Para la condena Una convicción Judicial Más allá De toda duda Razonable Luego de una Cuidadosa E imparcial Consideración De las pruebas Del caso Que permita La confirmación De la hipótesis Acusatoria Y su no refutación Este principio Como acota Clau-Ruxin No es una regla Para la apreciación De pruebas Sino que se aplica Solo después De la finalización De la valoración De las pruebas ¿Cómo se valoran Las pruebas? Las pruebas Primero se valoran Individualmente De manera objetiva ¿Qué dijo tal testigo? Dijo esto Este documento ¿Cuál es su valoración Objetiva? Individual Esto Una vez que realizamos La valoración Individual De todas las pruebas Que se han actuado En el juicio Oral Recién vamos a proceder A su valoración Conjunta Su valoración Conjunta De acuerdo A qué se realiza De acuerdo A la sana Crítica ¿No? Que es el sistema De la valoración De la prueba Que está vigente En el país Eso que implica Aplicando las reglas De la lógica Las reglas De la experiencia Y las reglas De la ciencia Ahora bien Esto es interesante ¿Qué sucede a veces? Cuando tú vas A un juicio ¿Qué es lo que Tienes que leer La acusación fiscal? ¿Qué dice el fiscal? Que mi patrocinado Ha hecho Supuestamente Mi patrocinado Lesionó Al agraviado Con un golpe De puñete En la frente Y eso le generó Lesiones grandes Lesiones leves ¿De qué tengo Que defenderme En el juicio? Del golpe Que supuestamente Le di En la frente Nada más ¿Que es necesario De que me defienda Porque le tiró Una patada? ¿Es necesario De que me defienda Porque le dio Un rodillazo? No ¿Por qué? Porque no me están Atribuyendo Esa conducta Yo me defiendo ¿De qué? Solamente De la conducta Que se me atribuye Si en el juicio Algún otro testigo Habla de otro tipo De lesión O de otro tipo De conducta Y hay pruebas Al respecto ¿Qué tiene que hacer La fiscalía? Tiene que hacer Una acusación Complementaria Donde recoja Esos nuevos hechos Y me los notifique En la audiencia ¿Para qué? Para que yo ejerza Mi derecho A la defensa Eso es importante Entonces ¿Qué es lo que hace El juez En juicio? Básico La hipótesis fiscal Basada en esa imputación ¿Se acreditó? ¿O no se acreditó? Nada más Como dice ahí Su confirmación Permita la confirmación De la hipótesis acusatoria Su no reputación A veces en la práctica ¿Qué sucede? El juez va más allá Pese a que la fiscalía No te atribuyó Un hecho concreto Te condenan Por otro hecho Adicional Al que fue objeto De imputación Ahí prácticamente El juez Ya no solamente Se está limitando A confirmar La hipótesis acusatoria Si no está yendo más Allá ¿Qué sucede en ese caso? El juez prácticamente Está vulnerando El principio Acusatorio ¿Por qué? Porque en nuestro país El único que puede Atribuir hechos Vía acusación ¿Quién es? Es la fiscalía El juez no Si el juez De sentencia Por hechos Que la fiscalía No ha comprendido Su acusación Está vulnerando El principio acusatorio Y esa resolución Es pasible De una nulidad Entonces Esas situaciones Hay que tener en cuenta A mí me pareció Interesante citar esto Porque habla De confirmación De hipótesis acusatoria Hay una hipótesis fiscal La defensa señala En su alegato De apertura Otra Pero el juez No tiene por qué Tener una hipótesis aparte Simplemente está En el juicio Para dirimir Si se confirma O se refuta Nada más La siguiente Pasemos a la diapositiva De Manuel Mirández De la prueba Aquí viene el asunto Cuando nosotros hablamos De prueba De manera didáctica Vamos a hablar De prueba directa Y prueba indirecta Indiciaria De presunciones O circunstancial Como le llaman Entonces Generalmente Prueba directa Es cuando Tienes Un video Por así decir Donde ves Cómo no Se comete el delito Prácticamente Y ya no hay nada más Que decir al respecto Pero cuando no sabes Cómo sucedió un hecho ¿De qué te tienes que Valer? De indicios Los indicios ¿Quiénes te lo pueden aportar? Puede ser un video Por ejemplo Hay un caso interesante De robo Bueno Lo voy a Sin nombres Lo voy a compartir Supuestamente Dos efectivos policiales O cuatro efectivos policiales Han cometido El delito De robo agravado ¿Por qué? Porque le han sustraído Una suma de dinero ¿No? Al agraviado En este caso En el lugar De los hechos Hay cámaras De seguridad Que muestran Que llega Llegan los policiales Con el patrullero Oficial La cámara Capta también Que el agraviado Se va corriendo Hacia una casa Cuya puerta Está abierta Y los policiales Siguen detrás Según el agraviado Dice que Entra a la casa Y está corriendo Tropieza Y se cae Y es ahí Donde los efectivos policiales Dos Que entraron detrás de él Aprovecharon Para sustraerle La suma De 70 mil soles Uno El video ¿Qué te informa? Que efectivamente Esos efectivos policiales Estuvieron en el lugar De los hechos Los testigos ¿Qué te informan? Que ese patrullero Con algunos efectivos policiales Estuvieron en ese lugar De los hechos La hora también Te lo acredita Pero ¿Tienes prueba directa Respecto de la sustracción? No ¿Por qué? Porque la cámara Pues no capta Qué pasó adentro Entonces ¿Qué es lo que dice El agraviado? A mí me llamó X Y me dijo Hay un carro Para comprar 20-20 Como me dijo eso Yo fui Llevando 60 mil soles Y me fui con mi sueño Esa es su versión ¿No? Pero ahí hay que Entrar a tallar Al tema de los indicios A la prueba indiciaria A ver ¿Tú vas a ir Con 60 mil soles Para comprar A priori Un carro Que no has visto Y ni siquiera has probado? ¿Se ajusta A las reglas De la experiencia? No Yo voy a ir Con 60 mil soles Cuando no sé Cuánto cueste el carro Ahora le dicen Ya señor Acredita la preexistencia Del dinero No Hace 5 meses He sacado un préstamo De una entidad bancaria Y lo tenía guardado Eso le he sumado Con un préstamo De mi suegro Que Bajo las reglas De la experiencia Alguien saca dinero Pagando un interés Para guardarlo Durante 5 meses Bueno Yo creo que no Entonces Que 5 meses Voy a guardarlo Para sumar Y para este No ¿Por qué? Porque se supone Que si saco un préstamo Va a caer Para invertirlo Inmediatamente Porque voy a pagar Una tasa de interés Entonces Si se dan cuenta Estos indicios Contra indicios En este caso ¿Qué nos permiten sostener? No creo que ese señor Haya tenido los 60 mil En ese momento Tal vez está metido En cosas así Ilícitas ¿No? Y quiere cubrir Ese accionario O sea A veces pasa En el mundo De la experiencia jurídica Que Nos dedicamos Al ilícito Y yo te cierro Con 60 mil Ah pero me robaron ¿Me entiendes? Varias cosas Que pueden suceder Pero aquí Lo concreto Aplicando la prueba Iniciaria ¿Hay prueba directa Sobre la sustracción De los 60 mil? No hay ¿Hay vídeos? Cámaras Sí ¿Pero qué acreditan? Indicio de Presencia O sea Que efectivamente Estuvieron ahí Es justificable Pero el tema De la sustracción Propiamente no hay ¿Qué hay que aplicar? Hay que aplicar La prueba Indiciaria Entonces En los delitos De lavado de activos Es peor ¿Por qué? Porque estamos hablando Pues de transacciones En movimiento ¿Cómo voy a tener Prueba directa? A menos A menos que hay una confesión Debidamente circunstanciada ¿No? Una confesión De uno de ellos Mire, sabe que señor Voy a confesar mi delito He cometido el delito De esta, de esta, de esta manera Pero aún así ¿Qué necesita? Corroboración Antes existía esta frase Pues que decía A confesión sincera Relevo de prueba Pero actualmente No es aplicable ¿Por qué? Porque yo puedo Pues asumir Una responsabilidad Para sustraer A mi pareja Para sustraer ¿No? A mis papás O a otra O a otra persona Y nosotros sabemos Que el derecho penal Uno de sus características Es que es personalísimo ¿Cierto? Entonces Yo no puedo Como autoridad fiscal O judicial Decir Ya confesó Ya queda No, se requiere de corroboración periférica Eso es importante Entonces En el delito de lavado de activos Con mayor razón Como no hay prueba directa Se aplica la prueba indiciaria Hay varios libros Sobre prueba indiciaria Pero considero Que el que de mejor forma Lo desarrolla Es pues el maestro Manuel Miranda Estrampes Español Que lamentablemente Falleció el año 2018 Pero él en esta En este libro La prueba En el proceso penal acusatorio Desarrolla Toda una sección Sobre prueba indiciaria Y vamos a Dar algunos alcances ¿Por qué? Porque es necesario Para el delito De lavado de activos Si no entendemos Cómo se aplica La prueba indiciaria ¿Cómo vamos a saber Siquiera como abogados Defensores Que postular Como contraindicios? ¿Por qué? Porque pueden haber indicios Que le permitan Acreditar La existencia del delito Pero pueden haber También contraindicios Ejemplo 1 Yo tengo un caso concreto Hay una señora Que se dedicó Casi toda su vida Al tema de los molinos De grana Y quienes recordarán El año 2000 Al 2006 Ha sido el pum De los molinos de grana No, no había molinos Por todos sitios Y esta gente Tenía pues trabajo ¿No? A dar Fuera de eso Se ha dedicado Al lavado de quinoa Y efectivamente Dice que Según los testigos Tendía prácticamente Dos cuadras de la calle Y exportaba quinoa Pero todo Este Lo único que tiene Que son cuadernitos Con sus apuntes De ventas Y todo eso O sea No, no está declarado Entonces ¿Qué es lo que La pobre señora tiene? Tiene un desbalance Patrimonial De 25 mil soles ¿Qué ha servido? ¿Para qué? Para que la apertura En investigación por lavado Para que lo procesen ¿No? En investigación preparatoria Por lavado de activos La fiscalía pidió Su sobreseguimiento En etapa intermedia Pero la jueza No estuvo de acuerdo Relevó al fiscal superior Y el fiscal superior Ordenó que se le acuse Pero ¿Cuál es lo curioso En este caso? Dice la norma Tú tienes un desbalance Patrimonial Y se supone Que yo tengo que acreditar Indiciariamente Que proviene De una actividad criminal Y como defensa ¿Qué hacemos Para evitar eso? Tengo que acreditar Que esa persona No ha sido ociosa No ha sido vaga Esa persona Ha tenido siempre Un oficio conocido ¿Me entiendes? O sea Tengo que acreditar De que Es posible De que Ese desbalance Patrimonial Se deba A una actividad Delícita No declarada ¿Me entiendes? O sea Que no se descarta Una actividad lícita Que haya generado Ese dinero Ahí que estamos hablando Estamos hablando De contra Indicios Entonces como defensa técnica ¿Qué nos conviene? O ¿Qué nos concierne? Tenemos que ofrecer Contraindicios ¿Para qué? Para que la prueba Indiciaria no se forme Y si la prueba Indiciaria no se forma Porque hay contraindicios No va a haber Condena Por el delito De lavado de activos En eso Recién Por ejemplo Hay gente Que se ha dedicado Al comercio informal De la venta De verduras En Nelly García Van a la una O dos de la mañana Y ganan bien Pero son ganancias No declaradas Y en base Son generados Patrimonios Ya hay un desbalance Patrimonial No hay como Acreditar Recientemente ¿No? El ingreso lícito Pero si podemos Acreditar Su ocupación Podemos ofrecer Testigos Indiquen De que esa persona Tantos años Se ha estado Declarando Dedicando ese tipo De trabajo Y de tal manera Y es más Testigos que hablen Más o menos Sobre cuál es La ganancia O a cuánto Asciende la ganancia De ese tipo De actividades Que estamos generando Contraindices O sea En suma No basta La existencia De un desbalance Patrimonial Si no se tiene Que acreditar Indiciariamente Que ese desbalance Proviene de una actividad Criminal Eso Tiene que formarse Así De lo contrario No hay prueba Indiciaria Avanzamos Hay que avanzar Hay que avanzar Eso es Al anterior ¿Qué dice El doctor Miranda Estrape Sobre la prueba Indiciaria Dice Al respecto Puede afirmarse Sin duda alguna Que la prueba Indiciaria No es Ni un medio De prueba Ni tampoco Un elemento Probatorio Se trata En realidad De un método Probatorio Particularmente Prefiero utilizar El término Método Probatorio Pues es indicativo De que la prueba Indiciaria Responde a una Determinada Sistemática Y estructura Como se expone En base En base En base a las máximas De la experiencia Las reglas De la lógica Y vas Y vas a utilizar También las reglas De la ciencia Cuando tenemos Pruebas Científicas Como la epidemiología O la toxicología Por el tema No es De estas situaciones Digamos De los grados De alcohol En la sangre De estos De la Penzodiazepina Los temas De violación Con no resistencia Prácticamente Vamos a tener Que también Utilizar El tema De la sana Crítica Entonces Esta división De prueba Directa Prueba Indiciaria Es más Pedagógica Que real En el tema De la aplicación Propia Dice A través De la prueba Indiciaria Se trata De obtener Partiendo De las proposiciones Fácticas Introducidas Y acreditadas Y depuradas Nuevas afirmaciones Fácticas Mediante el empleo De máximas O reglas De la experiencia O reglas De la lógica Que tiene lugar Una vez Finalizado El periodo De práctica De la prueba En el juicio Oral Aunque no hay Que confundirlas Con las reglas De la valoración Probatoria Miren En suma ¿Qué es lo que nos dicen? Un indicio Es un hecho Probado Es un hecho Acreditado Uno El ejemplo De los policías ¿Está acreditado Que los policías Estaban en ese lugar De los hechos Al mediodía? Sí ¿Con qué medio De prueba Lo acredito? Una prueba Documental El vídeo ¿Correcto? El vídeo Es una prueba Documental El vídeo Acredita Que efectivamente Al mediodía Ellas estaban En ese lugar De los hechos La declaración De los testigos Sí Los testigos Indican Que al mediodía Ese patrullero Policial Estaba ahí El propio agraviado ¿Acredita o no? Sí Se acredita ¿Pero qué acredita? Que estaba ahí O sea Prácticamente Tenemos varias pruebas Varios medios probatorios Que acreditan Un solo indicio Que esas personas Estaban A la hora indicada En el lugar De los hechos Primera conclusión Indicio No es igual A medio de prueba La declaración De un testigo ¿Qué es? Es un medio de prueba Que acredita Que ellos estaban ahí Fíjate El vídeo Es otro medio de prueba Documental Que acredita Que ellos estaban ahí En otras palabras Un solo indicio Puede ser acreditado Por varios Medios probatorios Es por eso Que indicio No es lo mismo Que medio probatorio ¿Qué es indicio? Es un hecho Probable Bacán Ahora Decir Esa persona Salió ensangrentada De la casa de X Y lo acredito Con tres declaraciones Testimoniales ¿Qué tienes? Tienes tres medios probatorios Que son tres declaraciones Testimoniales Que acreditan Un solo indicio ¿Qué? Que esa persona Salió Corriendo de la casa Donde encontraron Al fallecido Con la ropa Ensangrentada Yo creo que Queda bien claro Que indicio No es lo mismo Que medio probatorio Indicio es un hecho probado A través de uno O varios Medios probatorios Ese es el tema Ahora ¿Cuál es el hecho Consecuencia? O sea ¿Qué es lo que quiero acreditar? Yo quiero acreditar Que X mató a B Ya ¿Qué más acredito? No Y B Prácticamente falleció De cinco puñaladas Fíjate Entonces Hay otro testigo Que declara Que entre A y B Hubo una Disputa física Hace dos días Se pelearon Y que prácticamente Esta persona Le amenazó de muerte Tenemos La declaración De la vendedora De los cuchillos Donde señalan Que efectivamente Le vendió un cuchillo a B Con las características Que son compatibles Con el tipo de herida Que tiene ahí Hay otro testigo Que señala Que B Entró sano Y que la última persona Que entró A ese domicilio Que B Y otros que dicen Que fue el último Que salió Prácticamente ¿Qué hacemos? Sumamos indicios 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 Que son periféricos Que nos van a poder Permitir sostener De manera Prácticamente En grado de certeza Que esta persona Cometió ese delito Y la aplicación De la prueba Indicial Es importante ¿Por qué? Porque si no Generamos impunidad Tendríamos varios casos No resueltos Tendríamos varios casos Donde prácticamente Pues no No se sabe No se sabe Quién ha sido El autor de ese delito ¿Por qué? Porque no hay prueba directa Pero por eso La prueba indiciaria No es cualquier cosa Tiene que ser Un hecho debidamente Probado ¿Se han dado cuenta? Pues que no es una sospecha Si no es un hecho O es un hecho objetivo Vamos a la diapositiva Del decreto legislativo No sé si a los seis Ya para terminar Terminaremos en unos 15 minutos Vamos a hablar Sobre el tema De la restricción de derechos En el delito De lavado de activos Señores Entonces Lo que el ponente Ha querido hacer Es que entiendan Específicamente Que es delito De lavado de activos En qué consiste Su autonomía Que no se debe Confundir Con su delito Precedente Prácticamente Distinto Que para Acreditar el delito De lavado de activos Se tiene que recurrir A la prueba indiciaria Donde no basta Una sospecha Sino Tiene que haber Un hecho probado En grado de certeza Que pensa Pues a la duda Razonable Y por ende Destruye Al principio De presunción De inocencia Les he hablado Algo Sobre el tema De la prueba Indiciaria Básico Porque Ahogar más También no es No es el tema Propio De esta ponencia Pero vamos A entrar Al tema De los Más 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 Al tema De las restricciones Ahí, ahí, ahí Ya Miren Cuando hablamos De investigación En el delito De lavado de activos Que es lo que nosotros Hemos advertido Muchas veces Allanamientos Incautaciones Interceptaciones telefónicas Interceptaciones postales Es que La persona Que se dedica A este tipo De delitos ¿Qué utiliza? Utiliza claves Trata de comunicarse De la mejor forma posible ¿Para qué? Para no dejar rastros Entonces ¿Qué hace la policía? Ah, vamos a interceptar Teléfonos Por ejemplo Ha habido casos Concretos Donde se han interceptado Teléfonos Este Tanto las llamadas De De los internos Del penal Y de sus abogados Para ver Si es que están Hablando De la actividad criminal Si el juez Si el fiscal Lo solicita Y el juez Lo autoriza Se hace ¿Me entiende? Entonces ¿Qué sucede? Digamos Esto por ejemplo Se aplicó En el tema De Vivian Fefe No es de la señora Que mataron Y su hija Estaba haciendo Este Procesada Y prácticamente Ahí Se autorizó La interceptación Telefónica De la señorita Fefe Con sus abogados Para saber Exactamente Este Para un tema De tráfico De influencia Supuestamente Porque estaban Viendo la manera De corromper A los magistrados Ese era el asunto Entonces No es propio Del delito De lavado De activos Pero si es un ejemplo De cómo operan Este tipo de situaciones Pero las interceptaciones Telefónicas O las interceptaciones Postales Tienen que regirse Por el principio De legalidad procesal Y eso nos dice Específicamente El artículo 202 Del código procesal penal Dice Cuando resulte Indispensable Restringir un derecho Fundamental Para lograr Los fines Del esclarecimiento Del proceso Debe procederse Conforme a lo dispuesto Por la ley Y ejecutarse Con las debidas Garantías Para el afectado Esto es importante El derecho A la impiolabilidad De las comunicaciones Es un derecho Constitucional Está en el artículo 2 De la constitución Política del Perú No recuerdo bien Pero me parece Que es en el numeral 5 O el numeral 10 Entonces ahí dice Que Toda persona Tiene derecho A Tenemos todo Un catálogo De derechos Y está el tema De la inviolabilidad De las comunicaciones Sin embargo Se permite O sea No es un derecho Absoluto ¿Por qué? Porque se permite Su afectación Bajo ciertos parámetros Que son legalmente Desarrollados Entonces En el delito De lavado de activos ¿A qué se recurre? A la interceptación Incautación postal ¿Qué dice? Las cartas Los pliegos Valores Telegramas Y otros objetos De correspondencia O envío postal En las oficinas O empresas Públicas o privadas Postales o telegráficas Dirigidos al imputado Remitidos por él A un bajo nombre Supuesto O de aquellos De los cuales Por razón De especiales Circunstancias Se presumiera Emanan de él O de los que Él pudiera ser El destinatario Pueden ser objeto A instancia Del fiscal Al juez De la investigación Preparatoria De interceptación Incautación Y posterior Apertura Dice La orden judicial Se instará Cuando la obtención Sea indispensable Para el debido Esclarecimiento De los hechos Investigados Esta medida Estrictamente Reservada Y sin conocimiento Del afectado Se prolongará Por el tiempo Estrictamente necesario El que no será mayor Que el periodo De la investigación A veces Las personas Pues Están sometidas A una investigación Por lavado de activos Obviamente No saben Que sus comunicaciones En este caso Sus cartas Sus postales Todos están siendo Interceptados Pero el fiscal No lo puede hacer De mutuo propio Porque le da la gana Si no tiene que solicitarlo Al juez Y no es una solicitación Cualquiera Tiene que fundamentarlo Tiene que decir Mire señor juez En este proceso Hay No lo puede hacer No lo puede hacer No lo puede hacer No lo puede hacer No lo puede hacer